¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabe sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los siete continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el quinto continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45.000 meteoritos del hielo. Y creen que podría haber otros 300.000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de un millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero... Este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Guau! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría. Pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. ¡Lo que vieron fue increíble! El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró dos nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología. ¡Entonces tienes razón! En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2. Una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. ¿Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites? Fue posible detectar estos dos nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. En especial durante el invierno. Entonces, podrías pensar que no hay nada debajo. Pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones, bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750 mil millones de litros en el océano en solo tres días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los dos nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de mil metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10.000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores. Tal vez microfauna. Y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados. Y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? Tenemos 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5.000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas. Pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1.000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Un colosal iceberg, más grande que una ciudad, se desprendió de la Antártida a mediados de 2021. Es 40 veces más grande que París y 73 veces más grande que Manhattan. Imagina que sales de tu pequeña cabaña de verano en la costa de Sudáfrica, cerca de la ciudad de Puerto Elizabeth. Tienes una taza de té en la mano. Acabas de despertarte. Te encuentras cerca del borde de tu mirador, con el vasto océano índico ante ti. Algo te llama la atención. A la derecha, hay algo tan monumental que no logras comprenderlo. Una gigantesca placa de hielo de 100 metros de altura que se extiende varios kilómetros hasta donde alcanza la vista. Avanza lenta pero implacablemente, adentrándose en las profundidades del mar. Si se aleja lo suficiente, podría llegar a la costa occidental de Australia. Hay una manada de delfines jugando delante de él, como a veces lo hacen frente a la proa de un barco. Sin embargo, no son más que puntos en comparación con el imponente iceberg. Te quedas tan sorprendido que se te cae la taza. Tus ojos son tan grandes como platos. Es como algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Acaso estás soñando? ¿Estás viendo cosas? No, se trata de A76. Es real y actualmente está en movimiento. Lo que pueda llegar a pasarle es una incógnita. Bueno, los científicos tienen algunas teorías, pero primero analicemos su tamaño. Este iceberg mide 177 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho. Tiene básicamente la forma de un dedo gigantesco. Si estuvieras en la costa de Dover mirando a través del canal de la mancha hacia Francia, el iceberg sería casi igual de ancho. El canal tiene 33 kilómetros de ancho en la sección más estrecha. Eso significa que aproximadamente dos tercios estarían llenos del iceberg. Y eso si estuviera a la deriva con el dedo apuntando hacia abajo, por así decirlo. Si estuviera orientado hacia el otro lado, también podría entrar en el canal de la mancha. Pero al acercarse a los puntos más estrechos, se estrellaría contra las costas de Inglaterra y Francia. Subiría al cielo firme y se deslizaría sobre los verdes campos de Inglaterra. El blanco del hielo en contraste con el verde intenso. Pasaría por los viñedos de Francia, disminuyendo temporalmente la temperatura de todo lo que lo rodea. Esas uvas serían como cristales de gelatina. Se arrastraría por encima de las autopistas y los autos se detendrían para observar esta montaña colosal como si fuera un visitante de otra galaxia. Podrías arrancarle trozos para tu bebida mientras pasa. Y si no, podrías treparlo y practicar alpinismo sobre hielo en las afueras de Londres. Vendría muy bien durante el verano. Regresemos a lo que realmente pasó y a lo que los científicos creen que pasará. Actualmente, a principios del 2022, A76 es el iceberg flotante más grande del mundo. Se desprendió de la plataforma de hielo Filchner Rhone en la Antártida a mediados de mayo de 2021. El desprendimiento de hielo, también conocido como desprendimiento de glaciares, es la ruptura de trozos de hielo del borde de un glaciar. Estos trozos se separan de la masa de hielo y se convierten en una entidad aparte. Si estuviera cerca, oirías un gran crujido y una enorme explosión. Unos bloques de hielo de hasta 60 metros se desprenderían y caerían al agua, lo que produciría olas enormes. Ni siquiera los surfistas más aventureros querrían enfrentarse a ellas. El desprendimiento de hielo es un acontecimiento natural. La zona en la que se desprendió A76 ha sufrido pocos cambios en las últimas décadas. Ha habido trozos de hielo aún más grandes que él, pero actualmente es el más grande del mundo. Fue detectado por científicos del relevamiento antártico británico. Tenemos imágenes de su desprendimiento, captadas por el satélite Sentinel-1A de la Agencia Espacial Europea. Se estima que su tamaño al momento del desprendimiento era de 4.320 kilómetros cuadrados. En este momento se encuentra en el mar de Weddell, alrededor de la Antártida. El mar de Weddell forma parte del Océano Austral y debe su nombre al marinero escocés James Weddell, que ingresó en la zona en 1823. Los científicos han determinado que tiene el agua más clara de todos los mares. Imagina asomar a sus profundidades desde un barco. Debe ser una vista fantástica. La zona está llena de ballenas y focas. Si miras hacia abajo podrás ver orcas, ballenas jorobadas, rorcuales, aliblancos, focas leopardo y focas cangrejeras. Y si miras hacia la tierra es probable que veas una colonia de pingüinos de Adelia. Son la especie de pingüino dominante en esta zona, ya que se han adaptado al duro entorno. De hecho, este es el único lugar del mundo donde viven. ¡Qué increíble variedad de fauna! Y todo esto desde la comodidad de la cubierta del barco, mientras tomas otra taza de té caliente. Hace bastante frío por esta zona. Además, la primera taza se te cayó. Terce una idea de lo que podría pasarle a A-76, los científicos recurren a otros datos, como el de un iceberg aún más enorme, llamado A-68. Se desprendió de la plataforma de hielo conocida como Larsen en la región de la Antártida, en 2017. Si bien puede ser emocionante, aunque un poco perturbador imaginarlo navegando por el canal de la mancha, A-68 flotó hacia mares más cálidos, y a principios de 2021 prácticamente ya se había disipado. Fue una desaparición relativamente rápida. Se han observado algunos icebergs flotando hasta 18 años cuando permanecen en aguas relativamente frías. Todo depende de dónde decida ir A-76. Los satélites han ayudado a los científicos a seguir el rastro de estos monstruosos movimientos, mientras que en el pasado habría pasado desapercibido. Así es como saben que, en el día 148, este iceberg se dividió en tres fragmentos, bautizados con mucha imaginación, A-76A, A-76B y A-76C. Los números pueden ser aburridos pero se basan en el cuadrante antártico donde fueron vistos por primera vez. Si estos enormes trozos se rompen por completo no contribuirán al aumento del nivel del mar, debido a que ya formaban parte de la plataforma de hielo flotante. Imagina estos trozos de hielo en tu vaso, ya ocupan espacio, simplemente se convertirán en agua. Los icebergs como este son diferentes de los glaciares o las capas de hielo que se encuentran en tierra firme. Son esos los que ayudan a elevar el nivel del mar cuando se desprenden y se derriten. Por ejemplo, si toda la capa de hielo de la Antártida se derritiera, podría elevar el nivel del mar casi 58 metros. Si crees que A-76 es enorme, y claramente lo es, ha habido otros casos que lo hacen parecer pequeño en comparación. El iceberg más grande que se haya registrado fue avistado en noviembre de 1956, a 240 kilómetros al oeste de la isla Scott, en el Océano Pacífico Sur. Irónicamente fue visto por un barco conocido como el USS Glacier. Tenía un tamaño de más de 31 mil kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que era más grande que Bélgica. Lo que pueda ocurrir con los trozos de A-76 dependerá de varios factores. Las corrientes oceánicas pueden tener un impacto significativo, así como la dirección y la velocidad del viento. Es posible que se acerquen a las costas donde podrían congelarse y convertirse en hielo compacto. También podrían derivar hacia aguas poco profundas y golpear el fondo, lo que se conoce como perforación del lecho marino por hielo. La parte más profunda del iceberg puede actuar como la quilla de un barco. Se hunde en el fondo del océano, pero el gran tamaño del iceberg lo mantiene en movimiento. Poco después desgarra el suelo creando un largo y estrecho surco. Los peces se dispersarían. La tierra temblaría. El ruido sería terrible. Se trata de un fenómeno bastante común en las zonas de alta mar, cerca de donde se encuentra el hielo. No te gustaría estar buceando por ahí cuando una de estas perforaciones tenga lugar. Sin embargo, sería una vista espectacular. Por lo general, los icebergs se deterioran al derretirse y fracturarse, lo que, como imaginarás, altera su masa y su superficie. Esto, combinado con el viento y las corrientes marinas, puede dificultar las predicciones del asunto de los icebergs. En cuanto a A76, tendremos que esperar y ver. Antes de irnos, regresemos a nuestro viaje imaginario por el Canal de la Mancha. La isla de hielo, 73 veces más grande que Manhattan, con su gigantesco dedo helado apuntando hacia el mar céltico, avanza sin cesar, sin poder detenerse. Cientos de miles de personas han viajado a las costas de Inglaterra y Francia para contemplar este extraordinario espectáculo a medida que pasa. En la cima de hielo hay miles de pingüinos jugando alegremente. Parece que devuelven el saludo a la multitud de espectadores, que les toman fotos antes de que se alejen. Los niños saltan de alegría ante el espectáculo más fascinante que jamás hayan presenciado. ¡Gracias!